Hay ojos que nos están mirando Y no son esos Hay otros ojos Ojos que echan fuego Ojos mitológicos Los ojos Del dragón El dragón Llegas aquí Con la verdad De algún lejano y remoto lugar Palmas jamás En paz descansó Fue sembrando la fe Dulce cuerpo Mujer de luz Que en tu mirada Brilla el poder Tu magia nos puede salvar De nosotros El dragón El mundo no supo escuchar Esa triste verdad en tu voz Quiero prenderse a ti Llegar a ti No Condenar tu visión Tus ojos no brillan más Tantel hechicero Te han hecho mal Y en tu amarga soledad Vueles a la noche Mujer de luz De no El dragón El dragón El dragón La noche El dragón El dragón El dragón ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! El tiempo pasó, llegó el final y todos juntos pensamos en vos. Pronto el calor, el cielo cubrió cuando el sol estalló. No sientas pena por mí, en este mundo ya no hay lugar. Tu hechizo me librará de los ojos del lugar. No sientas pena por mí, en este mundo ya no hay lugar. No sientas pena por mí, en este mundo ya no hay lugar. No sientas pena por mí, en este mundo ya no hay lugar. Que hace llegar este concierto a todo el interior, a todo el país. Gracias por haber...